Hoy está con nosotros el profesor Carlos Angarita, quien nos informará sobre la actividad de interclases que se desarrolló el pasado sábado 30 de mayo en las instalaciones del colegio. Profesor, ¿cuál fue el tema principal de estas interclases? El tema principal fue la Copa América, es decir, a cada grado se le asignó uno de los países participantes y ellos tenían que montar su revista y obviamente Madrina y Heraldo tenían que ir de acuerdo al país que representaban. ¿Quiénes fueron los encargados de organizar este evento? Bueno, la institución está organizada por gestiones, esta vez le correspondía gestión de convivencia. Dentro de la gestión de convivencia está también el área de deportes, entonces nos unimos entre todos y organizamos esta actividad. ¿Cómo fue la participación del alumnado en estas interclases de 2015? Pues yo digo que completa, porque la mayoría de nuestros estudiantes forma parte de la banda, del grupo de porrismo. El colegio siempre ha organizado una revista general utilizando los grados de cuarto a undécimo y los niños de preescolar que se lucieron también con su participación. Es decir, todo el estudiantado estuvo pendiente precisamente de esta actividad. ¿Esa noche cómo fue la acogida de la comunidad para este evento? Pues afortunadamente nosotros siempre hemos contado con la ayuda del municipio por una parte, por ejemplo el sonido nos lo facilitó la alcaldía y previo a eso hay mucha gente que teniendo sus hijos aquí o sin tener sus hijos aquí, nos colaboran. Entonces en el antes fue una colaboración digamos que importante. Durante pues tuvimos inclusive la colaboración para el maestro de ceremonias, que es un padre de familia. Los padres también se vincularon para atender la cafetería. Y el después porque obviamente aquí queda una cantidad de cosas que hay que recoger, que hay que guardar. Hubo padres de familia que se quedaron a ayudarnos y a colaborarnos como siempre. O sea, la comunidad en general siempre ha visto con muy buenos ojos las actividades que desarrolla la institución. En general, esa noche ¿cuántas presentaciones hicieron a grandes rasgos? Pues yo te diría que alrededor de unas 24, eliminando lo que tiene que ver con protocolo y ese tipo de cosas que se hacen al inicio, pues la presentación importante del grupo de Porrismo. Tuvimos unos invitados especiales, que fue la orquesta de vientos de aquí, pues la banda de vientos de aquí de Zapatoca. Y pues ya las revistas a nivel general de cada grado. Esta fue la inauguración de los Juegos Interclases para el Colegio 2015. ¿Qué deportes se van a desarrollar a lo largo del año? Pues nosotros quisiéramos que aparte de microfútbol, porque siempre se ha destacado microfútbol, pues tuviéramos básquetbol, habilitamos ya los arcos de microfútbol, pero también la cancha para básquetbol y queremos que también se juegue voleibol, porque hay estudiantes que les gusta y que lo practican, entonces queremos que se desarrollen esas tres disciplinas. Ok. ¿Qué alumnos, qué alumnado, qué grados van a participar en estas interclases a lo largo del año? Pues digamos que todos. El año anterior estuvo el encuentro, por ejemplo, en preescolar, que creo que fue de los encuentros tal vez más bonitos, pero como se organiza por categorías, entonces no tenemos ningún inconveniente por edades ni por nada, se organiza por categorías y los niños pues esperan la fecha de su partido y salen con la representación de su equipo, con su uniforme, y pues dan lo mejor que tienen para ganar ese campeonato. ¿Con qué objetivos se hacen estos Juegos Interclases? Pues hay varias cosas. Primero, a nivel institucional tenemos la formación integral de los estudiantes, entonces no es solamente lo académico, sino también hay espacio para el deporte, para el aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, el colegio tiene, además del club de porrismo, pues tiene club de deportes, tiene espacios de entrenamiento en voleibol. Entonces, la idea es que todo eso que han ido aprendiendo en el transcurso del año, pues entonces lo puedan aplicar precisamente en un encuentro también deportivo con compañeros de otros grados. Básicamente es eso. Profesor, usted nos ha comentado dos clubes importantes del colegio, que es el club de deportes y el club de porrismo. Aparte de estos clubes, ¿qué otro grupo para el aprovechamiento del tiempo libre cuenta la institución y en qué momento se van a mostrar lo que estos clubes desarrollan en su tiempo? Pues mira, en la institución está el periódico escolar, está el club de periodismo, que son estudiantes que, digamos, les interesan los medios de comunicación y de una u otra forma hemos ido como creciendo en eso. Tenemos manitas creativas, donde los estudiantes desarrollan actividades manuales, tenemos un club de pintura. Entonces, bueno, todas esas cosas, de pronto se me escape alguno, pero la idea es que todos tienen un espacio en la Semana Cultural para mostrar precisamente lo que han desarrollado durante el año. Ese espacio se genera, que son dentro de la jornada académica, no es un horario adicional, sino dentro de la jornada académica tenemos dos horas para desarrollar esas actividades. Y, pues ya llevamos dos años con este ejercicio y nos han dado, pues digamos, que en cada uno ha dado buenos resultados. De periodismo, por ejemplo, podríamos decir que tenemos un espacio en la emisora Radio Lenguer que ya nos están ofreciendo, inclusive Telezapa toca un espacio para un programa de televisión. Es decir, hay varias cosas que nosotros queremos hacer. Hay uno que es Ilustrando Mentes y dentro de ese grupo la directora es una estudiante. Ella ya hizo el lanzamiento de su libro el año pasado, que es Rosana Pinilla. Es decir, la idea es que con lo que a los estudiantes les gusta, ellos puedan proyectarse y puedan, obviamente, aprovechar el espacio que tienen a nivel cultural. Tenemos coros, o sea, hay un montón de cosas que el estudiante puede elegir libremente y aprovechar su tiempo y dar a conocer lo que le gusta. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. El deporte y la integración son indispensables en nuestras vidas. Apoyar a la niñez y juventud en estas etapas es tarea de todos. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús apoya a sus estudiantes en el desarrollo cultural y deportivo.